Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal que se llama Yo Emprendo. Es un canal para servirles a ustedes, como siempre. Bueno, les traigo una noticia muy importante, y esto va dirigido a Barranquilla. ¿Cómo es esto? Que hay 18.000 personas que aún no han reclamado un ingreso social. Entonces, por esto, la aplicación, dado que necesitamos que esas personas aparezcan, para que no se vayan a perder este gran beneficio. Este programa recuerda que entrega 160.000 pesos mensuales, o sea, que aquellas que no han hecho la reclamación, se van a llevar 480.000 pesos en total de las tres entregas acumuladas. Entonces, ¿qué dicen? Que los que no han reclamado, que por favor lo hagan lo antes posible. Recuerden que Ingreso Solidario es un apoyo económico del Gobierno Nacional, que tiene como fin mitigar los impactos derivados de la emergencia, ya que por causa de este coronavirus, pues necesitamos demasiado de tener un ingreso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El DNP informó al distrito de Barranquilla que un número aproximado, amigos, de 18.000 personas no han reclamado esta ayuda, que corresponde a un total de 160 multiplicado por 3, 480.000 pesos. Recuerden que si eres beneficiario, puedes ingresar a esta página, que siempre hemos informado acá, que es ingresosolidario.dnp.gov.co, y aquí consultar, y ahí les informan por qué medio les van a realizar este pago. Entonces, amigos, o pueden consultar por Efecti, recuerden que pueden consultar por David Plata, ahorita están pagando por Niquí, por Bancolombia a la mano, por Banca Mía. Entonces, es importante. Entonces, dice, para ubicar a estas personas, el distrito enviará mensajes de texto anunciando que deben reclamar esta ayuda económica, que está dirigida a estos hogares de pobreza y vulnerabilidad, afectados en sus ingresos como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Recuerden que esta selección fue realizada por el DNP, teniendo en cuenta la información actualizada de la base de datos del CISBEN, del DPS, de mi trabajo y de mi salud y mi hacienda. Entonces, amigos, la invitación es que, por favor, aquellas personas de Barranquilla, así usted crea que no es beneficiario, por favor, haga la consulta para que no se vaya a perder este gran bono que los ayuda bastante en medio de esta pandemia. Bueno, amigos, recuerden que, como siempre, traiéndoles noticias de calidad, de información, para que ustedes no se pierdan estas grandes ayudas. Bueno, muchas bendiciones a todas y recuerden suscribirse a su canal que se llama Yo Emprendo. Muchas bendiciones para todos.